La tregua entre Israel y Gaza, que se ha mantenido hasta ahora, ha logrado que comunidades israelíes cerca de la frontera con Gaza intenten recuperarse de un conflicto en que más de 3.000 cohetes fueron disparados hacia Israel. Algunos han regresado a sus hogares, pero afirman que todavía viven con miedo. Yo creo que no harán nada hasta que las personas empiecen a hablar y dejen de ser violentas. Pero con suerte, funcionará. Es una situación difícil. Minutos antes del cese del fuego, palestinos lamentaban la pérdida de otra vida. El hombre murió en un ataque de Israel, aunque la paz se ha mantenido hasta el momento. Sin embargo, tropas israelíes se mantienen cerca de la frontera con Gaza. Según el vocero de Israel, Mark Regev, su país está listo para responder a cualquier provocación de jamás. Hemos aceptado y honrado nueve altos del fuego separados, altos del fuego que jamás ha rechazado o violado. Y si jamás viola el alto del fuego actual, por supuesto, también vamos a estar dispuestos a actuar para proteger a nuestro pueblo de los ataques terroristas de Hamás. Los residentes de Gaza también regresan una vez más a sus hogares destruidos con la esperanza de que las negociaciones traigan una paz duradera. Hasta el momento, la guerra ha causado la muerte de 1.900 palestinos en su mayoría civiles y 67 israelíes en su mayoría soldados. Los negociadores en Cairo señalan que Israel continuará exigiendo la desmilitarización de Gaza, mientras que Hamás continuará presionando para que Israel levante el bloqueo del territorio. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.